Se da la partida de la séptima y última carrera, mil metros a la distancia, busca la punta Aquisito Nomás, junto con Sol Brillante, tercera Yunganera, en el cuarto lugar por dentro Depredador, luego el Cenizo Núñez, a continuación por fuera Muy Leidán, junto con Chapecoense, llegan a los 700 metros, hay pelea en la punta, la Yunganera, Ravena, el Cenizo Núñez y muy cerca Depredador, en el quinto puesto por fuera Chapecoense, luego Muy Leidán, muy abierto Garland, llegan a los 400, Depredador por dentro y a cabeza el Cenizo Núñez, por fuera Chapecoense, quedó tercero, cuarta Yunganera, quinto Ravena, luego Muy Leidán, a continuación Aquisito Nomás, faltan 250, Yunganera en la punta y Chapecoense a cabeza, tercero el Cenizo Núñez, faltan 120, Yunganera va sacando cuerpo y medio, en el segundo puesto Chapecoense con Garland, Yunganera cuerpo y medio llegaron, el segundo puesto muy discutido, Garland con el Cenizo Núñez, luego remata Depredador, junto con ellos, lo hace Ravena, junto con Chapecoense, gana la séptima y última carrera, el número 7, Yunganera, con la monta de Laura Salcedo.